El gobierno de Yemen confirmó este viernes su primer caso de coronavirus en el país devastado por la guerra civil, avivando el temor a que un brote de COVID-19 pueda provocar el colapso del precario sistema de salud. El Comité Nacional de Emergencias por el COVID-19 informó que el primer caso confirmado de coronavirus ha sido reportado en la provincia de Hadramout. El comité, dirigido por el gobierno del presidente Abed Rabob Mansur Hadi, reconocido por la comunidad internacional, dijo que el paciente infectado estaba en condición estable y recibe la atención médica necesaria. Agregó que los equipos médicos y las autoridades interesadas tomaron todos los requisitos necesarios. Los grupos de ayuda advirtieron que cuando la pandemia de coronavirus golpee el sistema de salud de Yemen, que según la ONU enfrenta el peor desastre humanitario del mundo, el impacto será catastrófico. Yemen está en una situación especialmente preocupante tras cinco años de guerra, pues los constantes bombardeos han destruido o cerrado más de la mitad de sus instalaciones de salud. ¡Suscríbete al canal!